Ayúdenmele a abrirlo, por favor. No. Tome este, este sí sirve. Espérese, espérese un momentico, un momentico. Ya, tome. Dame el favor. Usted va a ser mi asistente, mi vida. A ver qué cosa más hermosa este niño tan polifacético. Ya, deme, yo le sostengo, yo le sostengo la botella. Tome. Tome, ya. Tome. Ponga. Ay, qué cosa más preciosa. No, 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 de ahí le alcanza, de ahí le alcanza. Pinte más, pinte más. Ay, qué cosa más preciosa. Ay, qué cosa más preciosa. Tome, estás gustando. Vamos a matar. ¡Gracias!